¡Hello Moto! Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un episodio más. En esta ocasión estamos en otro capítulo tutorial de MOC de Lastrae Sorcery, la versión de Minecraft 1.12.2 y en este episodio explicaremos el uso de los bastones. Vamos a explicar nuestros bastones y ver cómo funciona. Los bastones también, de igual manera, son de nuestra nueva constelación Radiance y tenemos cinco bastones nuevos. Tenemos el de Armana, el de Disiria, Evorcio, Aevitas y Vicio. De ellos también se quedan en esa mesa de crasteo y de igual manera que los otros vamos a necesitar el ritual que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, este bastón, que sería el bastón de Armara. Vamos a poner esto por aquí. Y veamos como el efecto que hace nuestro bastón. Necesitaríamos un bastón normal también. Vamos a multiplicar este. Cerraríamos la piel y ya con eso necesitaríamos también Iron. Vamos a buscar el Iron por aquí. Iron. Iron. Y vamos allá. A ver, sería... Serían los ladrillos, el Nether Brick. También necesitaríamos el Star Metal. Necesitaríamos la piel y necesitaríamos nuestro bastón en el centro. Hacemos de nuevo de noche para tener la luminosidad suficiente. usamos nuestro bastón Resonating One y vemos cómo empieza el crafteo igual que con la manta vamos a necesitar poner nuestros materiales a medida que nos los pidan alrededor de nuestro altar y poco a poco crearemos los bastones solo crear el primero para que vean la manera que se crastea y ya los demás los explicaré sin sin crastearlos estos se hacen de la misma manera tengo allá los crasteos, los mostraré como pueden ver tengo todos los bastones que hay y todos se hacen de la misma manera que este otro de una manera bastante simple y bastante llamativa visualmente y el otro nos los pide aquí eran cuatro como pueden ver serían los cuatro lingotes de iron que nos pedían en nuestro libro esto ya lo podemos quitar de aquí y vamos a ver cómo nos darán nuestro nuevo bastón que sería el bastón de armara el bastón de armara antes de que termine nuestro ritual sería este que está aquí hace el mismo mismo trabajo que el Resonating One que nos servirá para encontrar las gemas en el mundo en el mundo que van a salir distintas partículas blancas pero también van a tener otras aquí ha terminado nuestro nuestro bastón van a tener otras propiedades que explicaremos el primero que nada armara tiene la propiedad de un escudo hace como si tuviésemos un escudo en mano y así cuando estamos explorando para buscar cristales nos podemos defender de los distintos enemigos por ejemplo esta araña o el creeper que sería el ejemplo más claro vamos a hacerlo nos ponemos en cambio de 0 estamos fundos enemigos no vemos por ejemplo el creeper y hace el trabajo de un escudo dejamos clicado el botón derecho y como pueden ver repelemos los ataques de los enemigos si no clicamos la araña nos atacará si clicamos el botón derecho hará el efecto de un escudo de esta manera podemos protegernos de los distintos enemigos que nos ataquen y es bastante bastante útil también hace el efecto de un normal bastón y podemos buscar los las gemas caer en las profundidades el segundo bastón chicos será el bastón de disidia que como pueden ver la tenemos aquí disidia se hace de la siguiente manera con iluminación powder glowstone resonating hand el blade rock y los perdernales este bastón nos servirá para el ataque cada vez que ataquemos a un enemigo dos veces él va a ir como sufriendo más daño y de esa manera si estamos buscando gemas podemos usar nuestro bastón como un arma no hace demasiado daño pero nos puede salvar de situaciones bastante peligrosas digamos como por tercero tenemos nuestro otro bastón vamos a quitarla la nieve tenemos nuestro tercer bastón que sería el bastón que tenemos aquí de eborcio sería una de nuestras nuevas constelaciones tenemos aquí eborcio este bastón nos servirá como pueden ver vamos a poner en gamemode 0 nos servirá para recoger materiales si dejamos clicado el botón derecho y clicamos sobre un material rompemos rompemos el recogerá todos los materiales similares y no los dará por ejemplo si yo vengo para acá vamos a un árbol pico la hoja aquí la madera miramos y todo lo que esté alrededor no los dará es bastante útil a la hora de recoger materiales y bastante bastante chulo quitamos un poco el trabajo sería el bastón de eborcio como pueden ver todos los materiales que nos han dado nuestro cuarto bastón sería el bastón de aévitas el bastón de aévitas nos sirve para crear como decir un piso en el cielo digamos vamos a poner esto en pacífico para poder volar tranquilamente y vamos a ponernos en gamemode 0 como pueden ver ya no tengo el creativo pero gracias a la ayuda de nuestro bastón podemos volar en el cielo volar en el sentido que creamos una una barrera temporal en el suelo que no nos deja ir hacia abajo cada vez que vamos saltando vamos a ir saliendo de niveles y así podemos explorar de manera eficaz del mapa sin encontrarnos con los enemigos desde las alturas y ver cosas que normalmente no podemos ver desde abajo si nos quitamos el bastón perderemos el efecto si lo ponemos de nuevo hay que tener cuidado porque nos hace daño hay que tener bastante armadura o tratar de caer en el agua como pueden ver cada vez que pongo el bastón lo activamos y este hará que tengamos recuerden que se cargan los bastones ahí lo ponemos tenemos evitas y este hará esa barrera por último tendríamos nuestro bastón nuevo que sería este que está aquí arriba espera que me pongo creativo estaba intentando volar como podía aquí nuestro último bastón que sería vicio nuestro bastón de vicio nos dará como pueden ver nos dará como al dar un salto hacia la dirección que apuntemos es como un arco como pueden ver apuntamos como un arco y hacia donde apuntemos vamos a ir esta también sería similar a nuestro bastón anterior pero lo podemos usar para teletransportarnos o avanzar en el mundo o también usarlo para escaparnos de ciertos enemigos como pueden ver es bastante chulo y divertido de usar este sería nuestro último bastón que sería el bastón de vicio y otra cosa que también se pueden hacer por si no encuentran en los papelitos de constelación también los podemos crear como pueden ver cada constelación tiene su crasteo si no encuentran cierto recipe lo podemos crastear este lo podemos hacer con todas las constelaciones espero que haya gustado y nos vemos en un próximo episodio bye 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 bye